No, ya lo conocen muy bien, Sierra de Guerrero, vámonos mi queridísimo Erasmo Catarino González Delgado de Xalpatláhuac Ponte a cantar si quieres compañero, ok, a cantar, mejor a cantar, luego viene, ya me extrañabas, ya me extrañabas Ya me extrañabas, señoras y señores, Erasmo Catarino González Delgado de Xalpatláhuac, Guerrero nos canta en esta ocasión, hazme olvidarla Tómame en tus brazos, embriágame de amor, y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña, dentro de la mía, y dame un beso sin fin Pítame el aliento de tanto amar y amar, y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho, este amor que aún le tengo Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, hazme olvidarla, hazme olvidarla, hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma, arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla, llena el vacío que quedó en mi corazón Un aguijón con otro dice, que es exacta, hazme olvidarla, hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado, embriágame de amor, deja que me refugie en ti Pon tu boca pequeña, dentro de la mía, y dame un beso sin fin Y hazme olvidarla, hazme olvidarla, hazme olvidarla, hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi piel, borra sus huellas de mi mente y de mi alma, arráncala de mi piel Y hazme olvidarla, hazme olvidarla, hazme olvidarla, llena el vacío que quedó en mi corazón Si un aguijón con otro dice, que es exacta, hazme olvidarla, hazme olvidarla, con tu amor Con tu amor Erasmo Erasmo Catarino González Delgado, Chalpatlagua Guerrero, cuarta generación de la Academia Ahí está la terminación de mi queridísimo Erasmo 08 y vamos a escuchar la opinión de Óscar Sárquez Maestro Erasmo, el registro bajo le aplana, es natural, la mayoría de nosotros lo sucede así Así como es su arma secreta cuando canta arriba y que le brilla la voz Sigue el viejo coco de lo de Descuadrado, para lo cual le receta una cosa muy fácil Para todo su futuro, tonifique toda su dieta auditiva Oiga muchos cantantes de muchos estilos y va a ver como esto desaparece Te felicito, eh Gracias Ilse Erasmo, la mitad de la canción no se la pudimos escuchar, es una canción muy bonita Pero desgraciadamente no se la pudimos escuchar Es verdad que usted brilla ya cuando está allá arriba Pero esta vez no hubo magia, Erasmo Y esperamos siempre de usted la magia, esperamos que la próxima semana nos las pueda dar Lolita Cortés Erasmo Te ahogaste en los graves por completo Y yo creo que esto es cuestión de vocalizar mucho más Y entonces ir ampliando el registro Para que estos graves en un futuro ya no te ahoguen Entonces hay que vocalizar tu registro bajo porque tu registro alto está muy bien Tienes la impostación que necesitas pero el bajo te tiene ahogado Y obviamente surgió que descuadraste Hubo un momento entonces cuando descuadras que pones cara de Ya perdí, eso no nos tiene que interesar Tú tienes que seguir al pie, al tiro Y que no se note Vamos, que no se note como te descuadraste Como sucedió en unos conciertos anteriores Gracias Arturo López Gavito Los titulares de mañana dirán Falla el conde de Chalpatláhuac Falla Erasmo Es que no hubo nada Es que cuando iniciaste No oíamos nada No se oía nada en la televisión No se oía nada en los audífonos No se oía nada en ningún lado Porque no lograste dar los graves de la canción Y luego Era una resonancia de gritos Y gritaste Erasmo Toda la gente se equivoca Pero hoy Fue tu peor actuación en la academia A prepararte y a trabajar para la semana que entra Gracias Gracias Terminación de Erasmo Catarino González 08 empieza a llamar 250 mil pesos para usted Se acerca el gran momento de la expulsión Y usted puede salvar a su alumno favorito Uno de ellos se va Seguimos con la alumna